¿Qué es el convenio que tenemos con Iberia Express? Un clima estupendo, entonces hace que acerquemos esta parte del turismo nacional que es del norte de España a Gran Canaria y para nosotros es nuestra estrategia porque tenemos cubierto el turista alemán que es el primero que llega a la isla, el número, el inglés, el nórdico y faltaba un poco la parte nacional. Ya tenemos 16 conexiones directas, otras de forma indirecta pero la directa es la mejor y más fácil y más cómoda, entonces bueno con esto lo que queremos conseguir es que vengan más turistas nacionales a la isla de Gran Canaria y que sobre todo tengan conexión directa.